Entra los guatichurros, los guatihuanacos, ya, ¿vas a bailar? ¿vas a bailar los guatichurros? ¿Sí? Ya. ¿Está bien? ¿No suenan la canción, pues? ¿Ok? Vamos a ver el volumen. Vamos a adelantar, ya, para cumplir la gente por una canción nueva que tiene. Ya, ahí está. Eso. Baila. Eso. Baila, baila. Eso. Eso. Abajo, abajo. Eso. Arriba. Eso. Arriba. Las manos. Eso. Con las medias en la mano, así le gusta atar. Ya, baila, baila. Tírate un qué, tírate un paso. De dos, tírate un paso. Baila, baila. Abajo. E, 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 e. Baila, baila. Baila, baila. Párate, párate, párate. Párate, rápido. Ya, baila. Ya, baila. Eso. Eso. E, e. Eso. Eso. Tírate un qué. Eso. 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 Ya. ¿Está bailando quién? Churros. Eso. Eso. Baila, baila, baila. 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 ¿Qué? Tírate un paso. Baila, baila, baila. Vamos a poner su media. Ya le dio frío. ¿Cuánto media? De noche. Baila, baila. Baila, baila. Eso. E, e, e. Arriba la mano. La mano es arriba. Eso. La cabeza, la cabeza. Así, mira. Eso. La lengua, la lengua. El pie, el pie, el pie. Los pies, los pies. Eso. Se acabó, dile. Se acabó. ¿Cómo se acabó? ¿Se acabó? Se acabó. Se acabó.